Música Bien, sabemos que es difícil al comienzo, igual esto hace parte del fútbol cuando no hay resultados desafortunadamente los primeros que siempre van a salir son los técnicos, pero bueno ya tenemos otro cuerpo técnico esperando trabajar bien, esperando que esta semana tengamos un resultado positivo porque todavía estamos jugando muchas cosas, sabemos que vamos a enfrentar un equipo que está luchando para entrar a los ocho, que necesita ganar, está en local, el propio Flavio quiere comenzar su primer partido ganando, entonces estamos motivados para hacer las cosas bien, sabemos que tenemos que alejarnos de la zona de atrás y ojalá sea la oportunidad de hacer en estos tres partidos que quedan nueve puntos. Bien, cada técnico tiene su manera de trabajar, igual el propio también le gusta jugar a la pelota, tiene jugadores con que hacerlo, creo que tenemos muy buenos jugadores en el equipo esperando tomar la idea lo más rápido posible, hacer lo que él quiere, que tenga la oportunidad de jugar que lo haga con mucha confianza, sabiendo que como le digo hay muchas cosas en juego todavía y esperando terminar bien y tenemos muchas expectativas a lo largo de lo que queda de este y de todo el año. Sí, sí, claro el propio Willy también dejó un equipo contado, desafortunadamente los resultados no lo acompañaron, mucho empate a lo largo de este primer campeonato, esperamos que ese fútbol, que ese buen fútbol que se hizo en varios partidos se vuelva a retomar, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad con la hinchada, con la ciudad, con la institución, con nuestras familias, con nosotros mismos y ojalá comencemos este partido contra el fútbol con pie derecho y ganando. Es un rival complicado, es un rival que como le dije quiere entrar, quiere asegurarse el puesto a las finales, es un equipo que está local, va a buscar ganar el partido, necesita los tres puntos igual que nosotros, nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, tratar de esperar un poco y contra golpear con los jugadores que tenemos, cuando tenga la oportunidad de tener la pelota a jugar porque hay jugadores sin que hacerlo, ojalá tengamos un lindo encuentro y ojalá podamos traer los tres puntos.